Con dos futbolistas menos, lo revisaremos en imágenes, Orlando. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta el compacto de este partido. Porque en el primer tiempo fue un partido competitivo, es más, a los 22 comenzaba a ganarlo el visitante. Con este saque lateral de Cárdenas, corazón valiente, hoy en la pintana, el lateral por derecha, Gaete aparece, el hombre libre del primer tiempo, generó muchas diferencias. Aquí Barrera, que va mirando la pelota, pero no observa que está Salinas allí. Para mí cierra en demasía el 2, y todo lo que hace Salinas es fenomenal. Control, y antes que caiga define, estaba tapado el portero Peranich. Apura la jugada, apura la resolución. El 19 y convertía de esa forma el 1 a 0. Había que arremarla, había que levantar. El partido era competitivo, no había grandes diferencias en el juego. En el 32, otro que hizo buen encuentro es Sangüesa. Va a venir Barrera con tiempo, espacio. También creo que demasiado para la zona donde se encontraba el 2. Y Sosa, que llegaba de esta forma a su gol número 20. Fíjate, incluso no da el paso hacia adelante, sino que salta en el lugar. Más difícil todavía cambiar la dirección y darle potencia. Un cabezazo que encuentra un poco adelantado Requena. Pero va directo al video de su compacto individual de fin de año para ir a otro lugar. Seguramente Gonzalo Sosa. Acá, el momento complejo del partido. Donde todos nos preocupamos. Donde cae Grogui, donde cae muy mal Toro. Una jugada de fútbol donde Donoso quiere hacer una chilena. Y le da de lleno, fíjense. No sé, pero de lleno. Cómo cae. Mira la rodilla derecha de Toro, se la pudo lastimar. Después Camargo con Silva. También nada que reclamar. No ofrece discusión en la expulsión. Se equivoca el mono Silva en esa reacción. Una agresión con su puño izquierdo. Más o menos violenta. Da igual a esta altura si nos vamos al reglamento. Un tipo que se sale poco. Pero en esta se equivocó. Y en una acción se queda con nueve Cobresal. Por eso al segundo tiempo parecía que era cuestión de tiempo. Hablábamos de que estaba siendo predecible. Sin embargo, José Luis Muñoz hizo algo diferente. Se vistió de diez. Se retrasó en la cancha. Cambió de carril. La espalda a la gana Segovia. Detrás de la línea del balón Sosa. Doblete del nueve. Veintiún goles en el campeonato. Tremenda temporada. Qué importancia tener un finalizador de acciones como Sosa. Cara interna. Dos uno. Beso a la canillera donde está su familia. Brazos al cielo. Arriba. Ganaron los cuatro. Llegaron a 35 puntos. Y por ahora zafan de todo. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top de este partido. Bueno, recordar que con este triunfo Melipilla, como lo decíamos, no, está tomando un verdadero tanque de oxígeno para salir de los últimos lugares. Jorge, voy contigo a la cancha. Vamos a conversar con el jugador experto Isi del partido, elegido en la votación, que habitualmente tenemos en nuestro encuentro. Gonzalo, te quiero pillar, ¿cuántos goles llevas? 21. Ah, sí, 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 sí. Lo tienes muy en cuenta, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Qué significa estar peleando ahí arriba con Samperi, con Larry Bay? No, un placer y un orgullo inmenso, inmenso porque, bueno, ya lo vengo diciendo bastante seguido, el esfuerzo de tantos años, de venir remándolada hace muchísimo, de venir desde el ascenso, durante muchísimos años, tener mi primera temporada en primera división y estar peleando ahí era algo que venía buscando para lo que me venía preparando hace muchísimo tiempo y, bueno, gracias a Dios hoy se da, pero lo más importante de todo es que los goles sirvan para que el equipo pueda salir de esa situación incómoda que estamos. Y fíjate que alcanzan a Cobresal, 35 puntos no es poco, es una buena meta, además logran un hito histórico, cuatro triunfos consecutivos, lo habían logrado en el ascenso y la anterior meta era el 2007 con tres triunfos, es decir, superan todas las marcas en ese sentido. No, bueno, orgulloso, orgulloso del grupo que tenemos, que sale, tiene a otro que lo reemplaza de buena manera, entonces va un poco por ese lado y es una linda meta que alcanzamos, como vos decís, pero que todavía falta para poder lograr ese objetivo de la permanencia. ¿Sufrieron más de la cuenta al final porque tenían dos hombres de más, pero terminó atacando Cobresal? Seguro, bueno, a ver, son situaciones del partido, nosotros hace dos días atrás veníamos de hacer un partido y un esfuerzo gigantesco, ellos venían descansados, tuvimos la suerte también de encontrarnos con dos hombres de más y, bueno, en el segundo tiempo salimos a buscar el desequilibrio, el gol, lo encontramos y a partir de ahí creo que, bueno, el equipo trató de manejar un poco los tiempos y nos vimos por momentos ahí contraatacados por ellos, pero lo supimos manejar de buena manera, creo. Muy gentil, felicitaciones, te esperan en Isi y buen descanso. No, bueno, muchas gracias, déjame mandarle un saludo, tengo un pedido para la nietita de nuestro utilero que está de cumpleaños, para mi señora, para mis hijas, para mi familia en Santa Fe y para Luciano Cucorá, mi representante, que es un amigo que ya todos los días estamos ahí charlando. Todos saludados, te están viendo, muchas gracias. Muchas gracias. Gonzalo Sosa, entonces, jugador experto Isi del partido. Gracias. Despedimos también a la gente que estuvo en el tablón virtual, los hinchas de Deportes Melipilla, con una sonrisa de oreja a oreja, por decirlo de alguna forma. Los cobresalinos que están ahí. No te digo con presión ahí, de anillo en matrimonio, unos cartelitos. Está contento el amigo y también un abrazo grande para la gente de Cobresal. Así es. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora, presenta las estadísticas finales. Ahí están los números en pantalla que usted ve, fue 2 a 1 triunfo de Melipilla, hubo dos tarjetas rojas que marcaron en el desenlace del encuentro. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora, presentó las estadísticas finales de este partido. Posesión de balón final. 65 y 35, evidente con dos futbolistas menos Cobresal, se traduce en tiempo efectivo de juego de... Ahí está. 32 minutos para el local, 17 para el visitante. Pausa por TNT Sports y ya regresamos para la parte final.